Buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Pelaz Antolín, soy médico, especialista en psiquiatría. Trabajo en el equipo de psiquiatría infantil del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y soy socio director de la clínica CADAPA de psiquiatría, psicología y coaching también en Madrid. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Fundación Educación Activa y especialmente a Fátima su invitación a participar en este ciclo de TDAH con esta serie de webinar y con los compañeros de la categoría que tengo, los que me han precedido y el que viene después de mí. Y también agradecer a Taqueda la colaboración en esta serie de divulgación que a mí me resulta tremendamente importante y fundamental. Voy a hablar del impacto social del TDAH. Para hacer la presentación lo que he hecho ha sido una revisión de artículos que es seleccionado bien por el número de pacientes o el tamaño de la muestra o por el número de revisiones que hace, el número de artículos que revisa la bibliografía. Si hablamos de impacto social, la definición es la consecuencia que tiene una acción en la sociedad. Cuando hablamos de enfermedades, habitualmente nos referimos a un impacto social basado en lo negativo, en la debilidad. Es un impacto que yo le he llamado sombrío. Pero en el caso del TDAH también conviene evaluar el impacto social desde otro prisma, desde otro punto de vista positivo, porque también tienen sus fortalezas y es el impacto social que yo he llamado esperanzador. Soy bastante optimista. De hecho, una de las frases que digo es que a mí me gusta sacarle punta a las capacidades del TDAH, me gusta sacarle punta a las fortalezas de mis pacientes y no solo centrarme en corregir debilidades, sino en mantener y fortalecer sus capacidades. Voy a empezar con el impacto social sombrío basado en las debilidades. La primera cita que presento llama la atención el título Life Fast Die Young. Es un artículo del 2018 que hace una revisión de más de 200 artículos y en el que concluye que el TDAH afecta seriamente a tres áreas. A la productividad, a la calidad de vida y a la esperanza de vida. Es bastante interesante este tercer punto. A la productividad, porque tienen un peor rendimiento académico, acceden a una vida laboral precaria y tienen más tasa de desempleo y de absentismo. En ocasiones, este absentismo es voluntario. Tienen una peor calidad de vida y a lo largo de su trayectoria tienen más separaciones y divorcios, más embarazos, más cambios de domicilio y más comorbilidades. Especialmente trastornos afectivos y trastorno por el uso de sustancias, que es lo que significa TUS. Y, como decía, otro punto interesante que concluye es la esperanza de vida. Porque los TDAH tienen mayor mortalidad por causa no natural. Accidentes, accidentes de tráfico, problemas derivados de la criminalidad y suicidio. Desafortunadamente, suicidio. Otras conclusiones a las que llega esta revisión, este metaanálisis, es que tienen peor pronóstico los que no han recibido tratamiento. Esta me interesa muchísimo porque tratar es algo más que medicar y a mí me encanta esta conclusión. Y yo soy un gran defensor del tratamiento multimodal, multiprofesional, holístico, que incluya a todos, al paciente, al entorno, a la familia y a todos los profesionales. El tratamiento farmacológico protege del trastorno por uso de sustancias. Y esta conclusión la abordaré después de forma más específica. Y lo mejor es el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano, para evitar el gap del que habló la doctora Reneses. Esa transición de la adolescencia a la vida adulta en la que se pierden muchos pacientes y esto complica su desarrollo posterior. Ahora, si hay una conclusión que llama la atención de un artículo del 2018, es que todavía hay servicios de adultos que no reconocen el TDAH como un trastorno. En esta misma línea de evaluar la evolución funcional, este trabajo que es parte del MTA que evaluó la eficacia del tratamiento individual con fármacos, del tratamiento individual con psicología o el tratamiento combinado psicológico y farmacológico, el estudio MTA, que evalúa una muestra de 470 casos y 240 controles durante 16 años. Un periodo bastante prolongado. Llega a la conclusión de que los pacientes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad tienen un peor rendimiento académico y laboral, más problemas legales, más problemas sentimentales, más problemas de pareja de todo tipo, tienen más relaciones sexuales, en relaciones sexuales más tempranas, más problemas afectivos y más trastorno por uso de sustancias. Y al igual que la anterior, que tiene mayor mortalidad. Y esta conclusión de un marco en rojo también es una de mis mayores premisas de los objetivos que tengo yo en mente. Mejorar los síntomas no es suficiente. Hay que ser más ambicioso y hay que tender a la remisión total de los síntomas. También, con una muestra del estudio MTA, cogen una serie de casos, otros 500 y 250 controles, para ver si detectan predictores en la infancia que nos vayan a avisar de cuál va a ser la evolución a lo largo de la vida. La mejor evolución se logra implicando a los padres en la supervisión, y esto es un dato muy interesante en el periodo de transición, porque los sistemas asistenciales se personalizan y se individualizan mucho en el paciente y no permiten el acceso de la familia, pero este trabajo lo que dice es que cuando se permite esa supervisión familiar por parte de los padres, mejora la evolución y lo mismo ocurre cuando se hacen intervenciones familiares en el caso de existir problemas de pareja. Otra conclusión es que los bajos ingresos en las familias de niños con TDAH pueden dificultar el acceso a otros recursos y empeorar el pronóstico. Y, por supuesto, que la conclusión más potente es que el tratamiento precoz mejora la evolución de estos pacientes. Una pregunta que es casi constante en el despacho son los problemas asociados del TDAH y las sustancias, el consumo de sustancias. Este trabajo evalúa la asociación del TDAH, el género y la adolescencia con el consumo de alcohol y de marihuana. Es un trabajo que tiene una muestra de casi 1.000 gemelos seguidos durante 6 años desde los 11 hasta los 17. Concluye que a mayor severidad del TDAH, mayor riesgo de inicio temprano en el consumo de sustancias y una frecuencia mayor y una escalada a otro tipo de sustancias o un consumo más frecuente e intenso mucho más rápido, una escalada mucho más rápida. Por tanto, van a tener más riesgo de desarrollar un trastorno y lo que más consumen es cannabis. Por género no hay diferencias salvo en las mujeres impulsivas, que tienen mayor riesgo de consumo de sustancias que los varones impulsivos. Ahora, si hay una conclusión interesante de cara al tratamiento, es que los factores familiares explican el consumo más que el propio TDAH. Y esto es interesante de cara a la planificación terapéutica, porque no podemos abordarlo de forma individual, hay que abordarlo de forma más holística, más general. Si hay una pregunta también frecuente, es si la medicación y el consumo de sustancias está asociado, si la medicación predispone al consumo de sustancias. Y he traído este artículo del American Journal of Psychiatry del año 2017, con una muestra de nada más y nada menos que casi 3 millones de adolescentes y adultos con TDAH, casi 3 millones, es una muestra de un tamaño que yo no había visto en ningún trabajo, que evalúan dos grupos con y sin tratamiento. Y a la conclusión a la que llega es que los que están en tratamiento tienen un menor riesgo de consumo de sustancias incluso dos años pasados, a los dos años siguientes de retirar el tratamiento. Es decir, que protege. Y protege no solo durante los efectos del tratamiento, sino dos años después. Es decir, una conclusión bastante interesante de cara a soportar o argumentar la respuesta en el despacho cuando lo preguntan los padres o los propios chicos, que también a veces tienen este temor. Otro tema interesante relacionado con el TDAH son los accidentes de tráfico y las multas. Este trabajo lo que evaluó fue casi 15.000 carnets de conducir y detectaron que había cerca de 1.700 TDAH. Se hizo un seguimiento desde el primer mes de carnet hasta el mes 48 y se concluyó que los TDAH tenían más accidentes, cometían más infracciones, recibían más multas, se les había quitado más veces el carnet de conducir y que tenían más tendencia a conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias. Dos conclusiones muy interesantes son que el primer mes es el de mayor riesgo independientemente de la edad a la que se obtuvo el carnet de conducir y otra conclusión también de cara a la planificación es que el tratamiento farmacológico no es suficiente para evitar accidentes de tráfico. Es mucho mejor organizar programas de concienciación en una conducción segura. En esta línea de evaluar el funcionamiento de los adultos hay un estudio en el Reino Unido del impacto de la salud en la economía y en la evolución social. Es un estudio general de salud, no específico de salud mental y de TDAH. Es una revisión de 80 artículos sobre salud y economía donde el trastorno más estudiado es la obesidad y una conclusión a la que llega es que el impacto económico no solo es por el gasto que supone de atención sino también por lo que deja de producir, por el mayor desempleo y por la falta de aportación de un individuo a la sociedad. En el caso de la salud mental los riesgos vienen por un peor nivel educativo, por el mayor desempleo que tienen porque generan menos ingresos y porque acceden a unas categorías laborales menos cualificadas. En esta línea hay un trabajo específico de TDAH de la transición de los pacientes al mundo laboral en el que se revisan 35 artículos sobre TDAH e incorporación a la vida laboral y concluye que tienen más desempleo, más abandonos, más despidos, peores trabajos peores trabajos porque a veces no se sienten bien preparados y no postulan, no quieren acceder a trabajos de mayor cualificado por no sentirse confiados, no sentirse en condiciones de poder desempeñarlo de forma eficiente. Tienen menos ingresos, más deudas y no hay diferencias de género. Como causas para estas dificultades laborales la principal es el fracaso escolar temprano. La señala como una causa muy importante. Añade también las alteraciones en las funciones ejecutivas, la planificación en la organización, interfieren claramente en la consecución de objetivos laborales, falta de puntualidad, no entregar trabajos a tiempo, el aburrimiento hace que cambien y las comorbilidades también contribuyen a cierto absentismo y a ciertas bajas laborales, la ansiedad, la depresión y otras comorbilidades que puedan tener. ¿Cómo propone resolver este problema? Pues con una buena adherencia al tratamiento durante la transición, como dijo la doctora Reneses. Es un periodo en el que hay que hacer un esfuerzo para que la adolescente no abandone el tratamiento, no ya el farmacológico, sino el tratamiento completo, integrador. Con una buena psicoeducación del trastorno de la farmacología y advertirles de los riesgos que supone no estar en tratamiento, hacer programas específicos de terapia cognitivo-conductual enfocadas al mundo laboral y aquí estaría bien, por ejemplo, una figura del coaching dirigido a resolver disfunciones ejecutivas concretas y con herramientas concretas y específicas y luego aplicar ciertas medidas como puede ser la flexibilidad en los horarios o las formas de retribución porque yo creo que si ellos pudieran elegir, cobrarían a trabajo hecho por día o por semanas. Y de la misma manera que hay una figura de orientador escolar, pues tener un orientador laboral. Y dentro de la figura del orientador escolar, también hacer una orientación laboral personalizada, es decir, ver cuál es el trabajo que mejor se adapta a las características de la persona y no intentar acoplar a la persona al trabajo. Si hay algo que tiene un impacto social sombrío es el estigma, las etiquetas. Para hablar del estigma he revisado tres citas del 2012, del 2013 y del 2019 que hablan sobre el estigma en el TDAH concretamente. La Comisión Europea de Salud Mental en su libro verde menciona que las personas con problemas de salud mental se topan con el miedo y los prejuicios de los demás, con frecuencia basados en una concepción distorsionada de lo que son las enfermedades mentales. La estigmatización, además de aumentar el sufrimiento personal y la exclusión social, puede impedir el acceso a la vivienda y el empleo e incluso hacer que la persona afectada no busque ayuda por miedo a que se le etiquete. Esto que es general para la enfermedad mental es perfectamente aplicable al trastorno por defidencia con hiperactividad. El estigma es lo que se considera el segundo trastorno o el trastorno oculto. Es la otra mochila que tienen que llevar. Cuando hablamos de estigma no podemos perder de vista los cuatro pilares que tiene. El estigma individualizado, el estigma social del entorno, el estigma más específico de la familia y uno que me preocupa a mí mucho que es el estigma institucional. Cómo los profesionales abordan el tema del TDAH. Cómo los profesionales sanitarios, psiquiátricos en concreto y los educativos, los profesores y todo el sistema educativo. El autoestigma se forja porque se sienten diferentes por tener un trastorno, por tener un diagnóstico y tener que tomar tratamiento. En ocasiones no dicen que tienen un diagnóstico por temor a las represalias o al distanciamiento social, a sentirse discriminados. En otras ocasiones no quieren tomar tratamiento porque no quieren estar bajo los efectos de la medicación. Especialmente en la adolescencia es un momento delicado porque a veces se sienten como zombies o como ellos mismos dicen empanados y los amigos se los señalan y no quieren esta etiqueta. También a veces es por el miedo que tienen a que sea la antesala de una adicción. Y yo pues suelo sacar citas como la que he presentado para dar cierto sostén científico a lo que se dice. No es que se me haya ocurrido a mí. Se sienten menos por no lograr sus objetivos, especialmente cuando todo el mundo les está diciendo que pueden y ellos comprueban cada día que no es así. Acaban integrando los comentarios de los demás como propios y acaban creyéndose que su comportamiento es malo y que son personas malas. En otras ocasiones se justifican y se aprovechan del trastorno para no asumir las consecuencias de lo que hacen. Dicen yo como soy hiperactivo pues puedo hacerlo. Oye, no hay cosas que no se pueden y hay cosas que tendrás que aprender a controlar a un ser hiperactivo. Se suelen acabar aislando y anticipan el ser discriminado, lo que aumenta el aislamiento. La forma de corregirlo, por nuestra parte, es ser cuidadoso a la hora de comunicar el diagnóstico para que no se sientan culpabilizados. Hay que explicar muy bien el tratamiento. A mí me encanta pintar un cerebro y explicar cuál es el mecanismo de acción de los fármacos que tenemos disponibles, estimulantes y no estimulantes. Y sobre todo estar disponible para resolver dudas, más allá de la consulta concreta en la que se lo he explicado. Y también darles el permiso de saber cuándo revelar el diagnóstico, si va a ser oportuno, si es necesario, para evitar que el otro saque sus propias conclusiones y pueda culpabilizar o etiquetar de forma equivocada y distorsionada el comportamiento que está teniendo. A veces cuando uno intuye que el otro se está dando cuenta, que algo está pasando y le anticipa, que es que tiene este diagnóstico, comprende ya mucho y eso calma la tensión y evita cierta discriminación. Pero siempre eligiendo el momento, la persona y el contexto oportuno y dirigido por el propio paciente. Es decir, es el que es dueño de su privacidad y de su intimidad. Hay mucho estigma social, hay muchos comentarios por parte de compañeros y por parte de padres. Todavía se piensa que es un trastorno voluntario o intencionado y esto culpabiliza mucho. Evitan la relación con los compañeros, evitan la relación con sus hijos, con niños, con TDAH. No quieren que estén con ellos porque les ven como peligrosos o como mala compañía. Cuando son adultos se cuestiona la competencia, la competencia laboral y la responsabilidad. Se ve como personas débiles, peligrosas o incompetentes. Y a veces en este sentido, pues los medios de comunicación hacen documentales alarmistas, anti-TDAH o involucran en la etiología o como un invento de la industria farmacéutica de este trastorno. Y también todavía se oye que está causado por algún exceso de videojuegos o de televisión. Yo tengo un trabajo hecho de un psiquiatra madrileño que trabajó del año 34 al año 70. En el que en esa época el TDAH se conocía por el concepto francés de trastorno inestable y tiene unas prevalencias prácticamente similares a las de hoy. Los dos primeros casos de su registro de casos son dos niños inestables y desde luego que este señor no conoció ni un solo fármaco para el TDAH porque el primero que se comercializa en España es el metilfenidato de liberación inmediata en el año 84, cuando este señor ya no trabajaba. La forma de combatir el estigma social es con información y con concienciación. Si estás bien informado no tienes que sacar tus propias conclusiones, no tienes que distorsionar tus prejuicios. El estigma familiar se construye culpando a los padres. Generalmente se les implica en la etiología o mala crianza y en especial cuando había más de un hijo pues claramente era que estaban mal educados. Ahora sabemos que cuando hay más de un hijo es porque tiene un componente familiar bastante elevado. A veces se les estigmatiza a los padres por llevarles al médico por un problema de comportamiento, cuando el tiempo lo puede curar y por medicarlo. ¿Cómo le puedes medicar a un niño tan pequeño? Les dicen con cierta frecuencia. Y entonces por evitar el estigma no acceden a pedir ayuda. Esto se combate con psicoeducación, sobre todo de la etiología y del tratamiento y con mucha disponibilidad para los padres para evitar esa culpabilización y ese señalamiento y que vean que todos estamos a una, que todos estamos en la misma dirección. Como decía, una parte del estigma que a mí me interesa y que me preocupa es el institucional porque todavía hay profesionales con prejuicios que no se dirigen de forma igualitaria o de forma adecuada a los niños con TDAH y eso impide que tengan acceso a oportunidades. Pero también ocurre sobre todo, o casi diría yo, más en el adulto, que profesionales sanitarios del ámbito adulto consideran el TDAH como un trastorno de la infancia y no están formados y entonces no identifican síntomas o trastornos derivados. Como explicó el doctor Quintero, el TDAH va cambiando a lo largo de la vida. Esto se corrige, por supuesto, con una buena formación continuada. Uno no será capaz de diagnosticar lo que no conoce. Pero como decía, yo soy optimista y me gusta buscar fortalezas y he tratado de hacer también una pequeña reflexión sobre el impacto social esperanzador. Esto no significa que haya que arreglarse de tener un TDAH, pero sí ver esa parte positiva que pueden llegar a aportar. Brujuleando por internet encontré en la FEADA este blog de un vocal, de un psicólogo, de Carmelo Pérez, basado a su vez de otro blog, de otro psicólogo, de Juan Sangüesa, con siete características potencialmente positivas del TDAH. La primera es la creatividad. Son muy fantasiosos y muchas veces están soñando despiertos. ¿Cuántas veces se les ha dicho que están en las nubes o que están en Bavia? Bueno, pues a veces eso es una creatividad, una máquina, una producción de fantasía interesantísima. Junto con la alta energía que tienen, pues son muy productivos. Es estupendo tener en un equipo de trabajo alguien con una energía alcalina, que no se agota nunca. Cuando algo les interesa, cuando algo les apasiona, ponen el foco en ello y no hay quien les haga parar. De hecho, pierden la noción del tiempo, lo que se conoce como hiperfoco. Como algo les gusta y les interese, se dedican a muerte a ello. Por ejemplo, buscando por internet, pues empiezan y no paran, no terminan. Tener a alguien así al lado es fantástico. Por supuesto que todas estas características hay que centrarlas y hay que corregirlas para que sean potencialmente positivas. Porque si el hiperfoco está en una tarea perjudicial, pues desde luego que deja de ser positiva. Son emprendedores. Gracias a que son muy impulsivos y que no valoran muy bien las consecuencias, los riesgos de sus acciones, pues emprenden muchas acciones que pueden resultar interesantes en el ámbito empresarial. O dedicarse a trabajos a los que otros no se dedicarían. Por ejemplo, estar en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad del Estado y dedicarse a rescates en alta montaña o a rescate en el mar que requiere cierta dosis de riesgo y cierta búsqueda de novedades y de cierta impulsividad y de no estar muy pendiente de todo aquello que te puede pasar porque si no, no lo harías, obviamente. Son muy resilientes. Están acostumbrados a sufrir. Están muy acostumbrados a recibir muchas caricias negativas, a recibir muchos comentarios negativos, a tenerse que levantar muchas veces y a tener que hacer mucho esfuerzo para conseguir cosas. Esto se nota cuando les pones tratamiento de la resiliencia. Habló la doctora Juncal Sevilla, que son muy resilientes. Y cuando les pones tratamiento, como decía, después de haberle dedicado mucho tiempo a estudiar, por ejemplo, y no sacar muy buen rendimiento, pues les pones tratamiento tanto psicológico como farmacológico y le dedican el mismo tiempo y el rendimiento empieza a multiplicarse de forma exponencial, salen bastante reforzados de esa adversidad. Tienen una sensibilidad especial, son muy intuitivos y son capaces de ver más allá de lo evidente y tener una perspectiva muy amplia de las situaciones. Y otra característica muy buena para un equipo de trabajo es que no pueden estar quietos, no pueden estar sin hacer nada. Tienen una intolerancia al aburrimiento. Junto con la creatividad, están siempre maquinando cosas y con la alta energía siempre están produciendo. En la página web de la FEDA tienen una serie de personajes públicos que han declarado públicamente, de personajes famosos que han declarado públicamente su DDH. Por ejemplo, Danny Glover, que es actor, ya tiene cierta edad, y habla de su DDH. Jimmy Oliver, que es chef y tiene un programa en Canal Cocina. Steve Jobs, bastante conocido. Michael Jordan dice que su hiperactividad le ha permitido correr y saltar de la manera que lo hace. Luis Rojas Marcos, psiquiatra, también ha reconocido que tuvo DDH en la infancia. O Pau Donets, que nos ha abandonado recientemente, cuenta cómo la dislexia y su DDH le acercó a la música de la que todos hemos podido disfrutar. Para concluir, tengo una frase y dos citas. Lo primero es que me gustaría que este impacto social sombrío que yo he anticipado sea una profecía que no se cumpla. Y para ello habrá que facilitar oportunidades que desarrollen ese impacto social más esperanzador. ¿Cómo? Pues yo soy yo y mi circunstancia, que dijo Ortega. Esto significa que la circunstancia me ha hecho ser de una determinada manera, pero cómo soy yo influye en la circunstancia en mi entorno que me va a tratar en función de cómo soy yo. En resumen es que hay que hacer evaluaciones holísticas, tratamientos personalizados, multimodales, multiprofesionales, con un abordaje que incluya por supuesto al individuo, a su familia y a todos los profesionales que estén implicados en el tratamiento y en la evolución del paciente. Es la antesala, la frase yo soy yo y mi circunstancia, es la antesala del modelo biopsicosocial cada vez más arraigado en la psiquiatría. La siguiente cita es El niño es el padre del hombre, que es una estrofa de un poema de un autor inglés y que habla, vamos, yo la rescato porque para mí significa claramente que el diagnóstico y el tratamiento precoz es la clave de evitar ese impacto social sombrío y conseguir un impacto social más esperanzador. ¿Por qué? Porque todo lo que haga durante la infancia será bueno para la vida adulta. El tratamiento precoz en la infancia será además prevención en el adulto. Muchas gracias, espero que les haya resultado de utilidad y nos veremos pronto.